Bienvenido a THL te informa. En el siguiente video, te mostraremos los lineamientos para la presentación de la factura comercial y el detalle de la mercancía. Necesitamos 1. La factura comercial. Orden de compra o declaración jurada. Envíanos la foto o PDF de la factura de la tienda o de tu proveedor. En esta se debe identificar claramente el precio, la cantidad, la fecha de compra, el vendedor, el nombre y apellido del comprador o razón social. 2. La descripción detallada del producto en español. Listar cada ítem en el mismo orden que se muestra en la factura comercial en el formato recibido en la notificación. Esta información nos permitirá declarar a aduanas correctamente, además de identificar si el envío contiene productos restringidos. De ser el caso, te informaremos el proceso a seguir. Trabajemos juntos para un proceso más rápido y seguro. ¡Muchas gracias!